La periodontitis es una enfermedad infecciosa que afecta a los implantes dentales, al igual que la periodontitis afecta a los dientes naturales. Y es muy frecuente cuando los tratamientos implantológicos o su mantenimiento no son los adecuados. Esta infección bacteriana provoca primero una inflamación de los tejidos alrededor de los implantes y si en esta fase no se corrige el problema, la pérdida del hueso que rodea al implante. En ocasiones puede además ir acompañado de sangrado de la zona espontáneo o durante el cepillado, de aparición de fístulas, estos pequeños granitos por los que drena la infección del hueso a la encía e incluso de movilidad del implante en caso que la enfermedad esté muy avanzada. La consecuencia final y más importante es la pérdida del implante y quizás peor, del hueso alrededor, además del hecho de tener una infección que se puede extender y cronificar al resto del organismo. Existen tratamientos para intentar frenar la progresión de la enfermedad, pero una vez instaurada, en la mayoría de los casos, la acumulación de bacterias sobre el implante es tan intensa que hace inviable ese tratamiento. Por eso, en muchos casos, los implantes afectados por perimplantitis tienen que ser retirados. La perimplantitis es un proceso multifactorial en el que las bacterias juegan un papel esencial, pero no son la única causa. Las superficies de los implantes pueden facilitar este tipo de infecciones, ya que no todos los implantes son iguales. La superficie del implante, que es la parte que está en contacto con el hueso, dependiendo de la calidad, de la rugosidad y del tratamiento de la misma, puede hacer que unos implantes sean más susceptibles que otros al desarrollo y progresión de esta enfermedad. Otro factor clave es el diseño de la prótesis. Cuando se emplean materiales de baja calidad, componentes que no nos aseguran un buen ajuste entre la prótesis y el implante, o se diseñan las prótesis que favorecen el empaquetamiento de alimentos, estamos aumentando la probabilidad de que esta patología pueda afectar a los implantes. Como comentaba anteriormente, la prevención empieza por una buena planificación, por una acertada elección del implante y una prótesis adecuada y de calidad. Por supuesto, la experiencia del especialista también es muy importante, por lo que siempre hay que ponerse en manos de profesionales de reconocido prestigio. Por último, señalar también que es fundamental una adecuada higiene y mantenimiento de los implantes y dientes naturales, acudiendo a las citas periódicas de revisión. Recientemente hemos desarrollado un nuevo concepto de reversibilidad de la osointegración, que consiste en retirar el implante contaminado de forma totalmente atraumática, regenerar el defecto con factores de crecimiento y colocar un nuevo implante de modo más predecible en el momento en que los tejidos se encuentran en una situación adecuada, corrigiendo cualquier problema protésico si es que existiera. Esto hasta hace unos años era impensable, ya que para retirar los implantes había que realizar técnicas quirúrgicas que implicaban la extracción del implante junto con gran volumen de hueso circundante, lo que hacía imposible o muy poco predecible la colocación de un nuevo implante en esa zona hasta pasado mucho tiempo. Con esta nueva técnica en la mayoría de las ocasiones podemos retirar el implante afectado y colocar otro nuevo en la misma zona en algunas ocasiones en la misma intervención, evitándole al paciente tiempo, cirugías y siguiendo nuestra filosofía de cirugía mínimamente invasiva. El mejor tratamiento es el menor tratamiento.